Oh, ya, 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 ya. Yo eres la razón que creo en la casualidad de tus ojitos vellos, baby, no son normales Viajé todo el mundo, no encontré otros iguales Siento que me miras con efectos empezales Oh yes, God bless, baby, tú eres mi sexes Yo sé que te gusta cuando te hablo en inglés Te pones loquito, dale, baby, confes Oh yes, God bless, baby, tú eres mi sexes Yo sé que te gusta cuando te hablo en inglés Te pones loquito, dale, baby, confes Stronger than wasabi, pega como Mari Esto es la bien tuya, se te endulce como honey Boy, you got me floated like gravity Vendiendo la hechiza que pusiste en mí Recorde mi party, es como un safari Nos quedamos juntos y nos vamos para el party Todos se ponen locos con tu foto en mi story Oh yes, God bless, baby, tú eres mi sexes Yo sé que te gusta cuando te hablo en inglés Te pones loquito, dale, baby, confes Dale, baby, confes, ya te tengo a mi pie Te puse a quemarte como ni la eres Ya ves Dale, baby, confes, ya te tengo a mi pie Lo supe desde que yo te vi Trae un mapa porque ya me perdí Dímelo así Es como un safari Nos llevamos juntos y nos vamos para el party Me voy a ir Me voy a ir con mi Me voy a ir con mi gran día vimos gente en la rambla, que linda noche totalmente, la verdad que nos acompaña el día totalmente, un día muy caluroso muy lindo para estar disfrutando todos acá estamos muy contentas de ver si sobre todo, disfrutado de una buena Big Man totalmente, que después nos vamos a comer una después de cantar, porque antes antes parecía los aires, bueno vamos con un cover, que bueno, si lo conocen porfa, acompáñennos, cánten me encanta me empieza a molestar que haga frío en la ciudad no paro de apagar ese despertador cansada de esperar fumando sola en el balcón imaginando que alguien me viene a buscar 3, 2 conozco esa pesada sensación de soledad pero a quien esperamos no me no me no me quiero en la ciudad Suena terrible, pero afuera se ha lloviendo Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad No paro de apagar ese despertador Cansada de esperar, fumando sola en el balcón Y no al final no quiere, me viene a ahogar Apagué el teléfono sin avisar ¿Para qué voy a pedir perdón? Si al final todos buscamos escapar Escucho que me llaman de afuera No sé qué hacer Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad Cansada de esperar este despertador Cansada de esperar, fumando sola en el balcón Imaginando que alguien me viene a ahogar ¿Qué pasará allá afuera? Me voy acostumbrando a ese ruido de la vereda Puedo rebobinar y poner Pasa lo que sucederá, pero a las tres de la mañana Cuando nos miramos cuando llueve la ciudad Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad No paro de apagar ese despertador Cansada de esperar, fumando sola en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar Gracias Muchas gracias Bueno, este tema Primero que nada Quiero presentarme a mis compañeros Clara Gil Saludos de su primera singla hace poquito Estuvo en la final de La Voz Uruguay El año pasado Y Franco Dalva, un gran músico, gran amigo Y vamos a estar haciendo unos temas originales Aparte de unos covers Opa, ¿hay remeras ahí? Sí, me falta la de estar Ah, Franco, jodete No, no te quería caer una vez Pero estamos acá Con la camiseta puesta en el gran día Y este próximo tema Lo presenta Big Mac Y se llama Máquina Fanática Está en mi primer disco Que se llama Generación de Cristal Lo pueden escuchar, si quieren Ya Ya me di cuenta que todo a mi alrededor Me está alejándose De las orejas negras yo soy la peor Ahora te explico mejor Y si quise visuelta Y vos te intimidas Prefiero que estés muerto Si vas a jugarme porque La, 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 la La, 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 la Trate de ser buena pero no me salió La, 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 la Si, amor, lo entendiste Ahora te explico mejor No quiero ser parte de esta máquina La fanática de crear personajes de rol Se afina a la villana Solo busca el cambio Mientras el superhéroe mira televisión Me cansé ese tiempo de ser princesa Puse las cartas sobre la mesa No lavo los pantones y limpio la pieza Este demonio ningún santo reza La verdad de crudo y a ti eso te pesa Te pesa Mi ángel se ha caído Tal vez fue distraído Ya no cuentes conmigo Si vas a jugarme porque La, 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 la La, 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 la Trate de ser buena pero no me salió La, 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 la La, 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 la Si, amor, lo entendiste Ahora te explico mejor No quiero ser parte de esta máquina Fanática de crear personajes de rol Personajes de rol Se afina a la villana Solo busca el cambio Mientras el superhéroe mira televisión La, 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 la La, 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 la Lo quiero ser parte de esta máquina La, 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 la La, 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 la La, 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 la Si, vas a jugarme porque Muchas gracias Muy gracias Bueno, el próximo tema es un tema que Es el único tema que yo sabía que se llama Incurable Así que bueno Un aplauso por favor para Clara Gil ¿Qué pasó? Sí Sí Cortame que ya no quiero hablar ¿Cuándo va a ser mejor de marearme? Parece que a vos te gusta pelear Y que tenés talento para decir que no te escucho Solo comento, exijo pero no pienso Por favor, déjame en paz Porque todo lo que hago mal No puedo sentirme normal No quiero ser tóxica, ahondarme sin andarte Todo lo que hago mal No puedo sentirme normal No quiero ser tóxica, ahondarme sin andarte Sin andarte, sin andarte No sé que no me veo responsable Que me equivote soy curable Cuidado que no sé convencer Lo que yo te hago mal Y voy a querer cuidarte en ese mundo distinto En el que yo ya invito Y no te vayas a olvidar Ve que todo lo que hago mal No puedo sentirme normal No quiero ser tóxica, ahondarme sin andarte Todo lo que hago mal No puedo sentirme normal No quiero ser tóxica, ahondarme sin andarte Me vas a extrañar Al final no estaba tan mal Me vas a extrañar No, 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 no No estaba mal, no, 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 no No importa que yo no quiero hablar Cuando eso me deja de morir Parece que te gusta pelear Y que tenés talento para entender Que todo lo que hago mal No puedo sentirme normal No quiero ser tóxica, ahondarme sin andarte Todo lo que hago mal No puedo sentirme normal No quiero ser tóxica, ahondarme sin andarte No, 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 no No me digas más que ser Yeah No quiero ser tóxica Gracias, muchas gracias Gracias ser La luna que me persigue en otros cambios de ciudad Y me recuerda la forma de tu boca Hacerte en todos sus Communication ¡Suscríbete al canal! San Colacio era una mala que no la dejaba bailar, yo iba a bailar Cada rato se perdía, qué desgracia, un tipo que le prometió la masa Un perro, cuatro pibes y dos casas Era una biblia con sus dedos, un rojo pintando un lenzo Era obvio, ¿qué hago? Y va a salir mal ¿Qué onda? Te veo cambiando de ropa El día aparente tan frío y bastante, tenía que haber otra forma El tiempo se mueve, la mente también, a veces los ojos no saben perder Todo está marido, ¿qué onda? Tenía que haber otra forma Mujer cantora cantaba, pero se dice que no andaba inspirada Por los pasillos se lloraba y lloraba, pero todo eso cambió y ahora brilla su mirada Ah, se le nota en la cara Sacó la hierba mala Que no la dejaba bailar, yo iba a bailar Ah, se le nota en la cara Sacó la hierba mala Que no la dejaba bailar, yo iba a bailar, yo iba a bailar Muchas gracias Y esa la pueden encontrar en todas las plataformas En realidad es una colaboración con Facundo Balta Tremendo artista uruguayo también Pero para escucharlo van a dar bien a las plataformas Porque hoy no la tratimos Y vamos a hablar con un tema de WOS Que hace un tiempo tuvimos la gran chance de abrir su show Un capo Y vamos a hacerle este tributo Tengo pensado Unirme acá tirado Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que la cosa vuelva a la soledad Y no tengo pensado Unirme acá tirado Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Estamos siendo cuidadosos Como caminando por un plazo resbaloso Sabiendo que me pasan falso Lo llevo al fondo del esposo Será lo tembloroso De la forma bailando Mi corazón nervioso Entender todos un poco soberbio Querer explicar todos un poco por nervios Por eso hablo Hasta por los codos Un poco ebrio Y ya no sé si jodo Un minuto todo serio Y desconfío El miedo a dar un salto Y encontrar vacío Ansío que esto me siento No sé en vivo Porque de pronto Se siente tan frío Parece que saber Se encerren Es todo un desafío Que rabiarme al amor Voy a levantármelo Que rabiarme al amor Voy a quedármelo Prefiero lo tortoso del ritual Que lo decoroso De esta siempre igual Porque habrá motivos Para estar mal O debo ser yo Para sentirme el final No es eterno el carnaval Si es estéril o carnal Encontraremos algún otro carnal Para juntar el polso Que fumo y saxo Y queremos sexo Y ahora recuerdo La primera vez que te regaste Y las ganas que me dieron De que se me ocurra un chiste ¿Cómo van a convencerme De que la magia no existe? Tengo cansado Morirme a cantir La canta no es dolor Pero a mí no Tengo planeado Morirme desagrado No me pidas Que no vuelva a cantar Que la cosa vuelva a su lugar Y no tengo pensado Unirme a cantirado Y no tengo planeado Morirme desagrado Y no No me pidas Que no vuelva a intentar Que la cosa vuelva a su lugar Y no tengo pensado Muchísimas gracias Bueno, pero esta canción La voy a necesitar un poco más arriba A vos estuvo muy bien Genial Quiero que cantes esta parte conmigo Dice así Nada, nada No me queda nada Nada, nada No me queda nada Están tímidos, eh Están tímidos Pero no sé que pueden dar más ¿Para caer acá? A ver acá a este lado Acá que les gana Dice Nada, nada No me queda nada Una y más acá Y va Me encantó Ahí hubo un coro Me montaron ¿Ustedes quieren cantar? ¿Hay voluntarias? Ay, me muero Sí Bueno, esta canción se llama Diferente Y la escribí hace mucho tiempo Fue la primera canción que saqué Pero se va a venir esa parte Y yo espero un coro De este gran día Que va a pasar algo alto Claro, por cierto Vamos a la mañana Y yo espero un coro 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 Qué lindo pensar En qué punto durar Viajar el mundo Junto Solo En una Y ahora Estás con ella Que hace bien Todo lo que yo Hacía Amar Perfecta Caminada Para tu mamá Luces Sus planas Neutras Y joyas Finas A mí me llevó Seis meses Pero a ellas Ya la invitan Hacerme Y me decías Y me decías Que te gustó Porque he visto Diferente Que no te importaba Lo que pensaba la gente Que pasó No lo sé No lo está Terminando Hacerme Y cuando me dijiste Si algún día Nos casamos Quiero que nuestros hijos Tengan Los ojos rasgados Como tú Como tú Él siempre me decías Para que te maquillas Si eres la más bonita Simplemente Al natural Pero ella se maquilla Y no toco Como te hipnotiza Al hablar Y me decías Que te gustó Porque he visto Diferente Que no te importaba Lo que pensaba la gente ¿Qué pasó? No lo sé Lo nuestro Terminó Nada Y dice Nada 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 No me queda nada 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 A fuerte Una 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 Espero Que estés feliz Porque de fin No quiero más Nada Y me decías Que te gustó Porque he visto Diferente Que no te importaba Lo que pensaba La gente ¿Qué pasó? No lo sé Lo nuestro Terminó Nada Y me decías Que te gustó Porque he visto Diferente Que no te importaba Lo que pensaba La gente ¿Qué pasó? No lo sé Lo nuestro Terminó Nada ¿Qué pasó? No lo sé Lo nuestro Terminó No lo sé Y paró Que pensaba Que no lo dios Muy bien La rompieron Muchas gracias Y acá tenemos un coro Que no sé si todos lo pudieron ver Pero que la rompió Qué vergüenza Qué vergüenza Pero la rompieron Bueno nos vamos con el último Muchísimas gracias a todos La verdad Tremenda onda Se llama Rockstar Y para mí también puede encantar algo Ya que está Sí, sí Este también tiene participación A ver Tírame el acorde Porque imagínate que ya Mira ahora chicas Vengan a hacer Ahora ustedes saben esto Dicen Ey, vos ¿Qué pasa? ¿Lo probamos? Un, dos, tres Va Ey, vos ¿Qué pasa? Ahora el público Un, dos, tres Va Ey, vos ¿Qué pasa? Me encanta Siempre fue mi sueño Hacer este tema Con un coro de niñas Hermosas En esta vida F***ing life Yo siempre me contaron Lo que hacían Lo prohibido Yo me enamoraba Solo al verte De mi traído Tenía como 15 Y ya quería Que seas mío Baby Yo era un vida F***ing Eso me pone más Contigo yo aprendí Que a veces Menos hay más Tu mirada Preocupada Me seduce Paz Solo te temo De hablar And f*** me like a rockstar Ey, vos ¿Qué pasa? Hace frío Y vete en mi casa Ey, vos ¿Qué pasa? Te temo de hablar And f*** me like a rockstar Ey, vos ¿Qué pasa? Hace frío Y vete en mi casa Ey, vos ¿Qué pasa? Te temo de hablar Nosotros lo hacíamos De una forma diferente Y a lo que pensaba Yo me maté De esa gente No quiero abogados No están los delincuentes No están quiero abogados No están los delincuentes Cuando nadie me entendía Nos entendíamos No fue la canción No ha sido un pulmón Ya me llaman a ver De la canción Pero no sé si tú Sabe qué pasó ¿Qué pasó? Gustavo en mis medias de red Sabe qué mala pasé Se fue de casa Y no me dice por qué Por qué Por qué Por qué Ey, vos ¿Qué pasa? Hace frío Y vete en mi casa Ey, vos ¿Qué pasa? Déjeme hablar En mi casa Ey, vos ¿Qué pasa? Hace frío Y vete en mi casa Ey, vos ¿Qué pasa? No me dice por qué 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 Y ahora nos vamos todos Haciéndolo Y ya nos vamos Y 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 nos vamos Dice un, dos, tres, y Ey, vos ¿Qué pasa? Hace frío Y no estás en mi casa Ey, vos ¿Qué pasa? Te primo de hablar En Te primo de hablar Sol Te primo de hablar En Fuck me like a rockstar Muchas gracias ¡Gracias!